Hola chica Sara, ahí está su mamá de Sara Hola La verdad es que no se trabajan esas hermanas bonitas Pásame, pásame Chelo, chelo, vente hombre, para que corres Lo quiere ver Cosa Roble Mira Cosa Roble, su nieta de Cosa Roble ¿Se parece a Ogelio? No te digo para que lo vea el tío Ogelio Ojalá que lo mire, lo voy a ver si se lo mando Y a Cosa también Esta es la hija de Saraí, ¿no? Y la abuela, ¿cómo se llama? Saraí Saraí también se llama Ojalá que lo mire, se lo voy a mandar a Cosa Pedro Maradona Ayy, mami Ah, está chingando, ¿no? No, 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 no. Mira, ya está. Puros eventos más grandes. Es el detector de mentirosos, le digo. Ya detectó muchos ahí. ¿Qué está? ¿Ya le vamos? ¿Ya? 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 La fiesta grande que se está celebrando en este día tan especial. A ver si tocan bien, eh. La consagración de la Filadelfia, la nueva casa de oración de nuestro Señor. Le damos gracias a nuestro Dios y es el motivo para nosotros. Viernes alabanzas en esta tarde tan hermosa en que nos sentimos. Puro reciclado. Con nuestro Dios, agradecidos por esta enorme bendición. Yo dije que antes de vayan a traer agua, le damos a su cuerpo. Digo, tómale fotos a tu sobrino. Ya lo tomé. Pero como que lo rechazan mi cámara. Tómale fotos más alto del río. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu hermanito acá? Sí. Mi prima. Mi prima. Hola. Hola. ¿Y esta es la Marijose? Sí. Mira Marijose. Lo vean de pies a cabeza. ¿Ya la grabé ahorita? Sí. Sí. Voy a seguir grabando para allá. Mi corazón se va a dar. Mi corazón se va a dar. Mi corazón se va a dar. Lo que no fui. Mi corazón se va a dar. ¡Gracias! 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 ¡Muy bonito trabajo! ¡Precioso trabajo! ¡Gracias! ¡Ricardo Vázquez! ¿Usted es el papá de Alarí? ¡Así es! ¡Oh, qué bueno! ¡Buenos días! ¿Tú eres Lupi? ¡Hola! Y la hermana... ¡Epe! ¡Pues se adelantó! ¿Qué día te habías visto? ¿Qué día te habías visto? ¿Ya regresaste? ¿Mondé? ¿Qué no te diste? Sí, ya vine el viernes ¿Qué? ¿Ya te vas a quedar? No, me voy el otro sábado ¿Tu esposo se quedó ya? Sí, y se quedó ahora ¿Y tu esposo? Te quedó en Tequis ¿Y tu esposo? Te quedó en Tequis ¿En Tequis? ¿Y Mario? Yo en Guanajuato, Mario y Paco en Oaxaca No, está bien Mucho gusto devolverlos a ver Sí, órale ¿Mandé? Catorce Sí El hijo de Alari ¿También es su hermano? No, es su hijo de Erika Erika ¿Este es su hijo de Alari? ¿Este es su hijo de Alari? Sí, ya me dijo No lo conocías Sí Ese es Alari Estuvo conmigo Eso me dijo Lo conozco Lo conozco Sí Qué bueno Que estén bien Órale Pasen Mande ¿Vino a tu te amo? ¿Se abあり? ¿Vare aquí o Abbaco? Mande Ahora no Pues la primera vez sí vino Ahora sí fue por la escuela si claro o aquí le está hablando aquí no era congreso era campaña que hicimos allá la campaña que hicimos en la técnica yo pensé que si era el congreso de Guadalajara por Chapa? por Chapa gracias gracias bienvenidos y que Dios manifieste a través de su Espíritu Santo gracias, verdad y amor que tiene para todos y cada uno de ustedes que están presentes de nuevo en el partido y en esta tarde porque Él es grande y poderoso, Él es sufrícese a los cielos y la tierra y todo lo que da el año y por ello le damos la honra, la gloria y la alabanza ¿ya se va? ¿ya se va? que le vaya bien pues vayan a ver el viernes, el sábado me voy a ver si lo veo otra vez que le vaya bien ahí ven al músico porque ah si no me vayan a robar si al bajista al bajista al bajista cuando se lo voy a mandar afuera, va para allá para que lo mire Sara ¿ya te va mamá? ¿ya se va? no aquí mira esperate ya se va no bueno, porque van a pagar Xeni Mi hermana Inés ¿Qué ha pasado? ¿Sí grabaste? Sí, pude ¿Y si salí? Sí, claro Sí, en frente la tenía